Muy buenas a todos, hoy vamos a ver un comando súper sencillito para Word, también nos sirve para los otros programas de Ofimática, de la ofimática de Office, y es cómo cambiar el formato de todo el texto entero. Ponerlo en el formato estándar con una sola tecla. Entonces vamos a seleccionar todo el texto primero, con control e, como veis en este texto hay negritas, hay cursivas, hay de todo. También he cambiado el tipo de letra respecto al genérico, y le damos a control espacio, la barra espaciadora, y como veis, nada, en cuestión de segundos, ya tenemos todo el texto completamente cambiado, sin negritas, sin cursivas, nada, muy sencillito. Nada, expertos, espero que os haya gustado. ¡Hasta el próximo vídeo!